Las expectativas están centradas primero en agradecer a la provincia de que a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, eligieron a esta universidad para estar pudiendo desarrollar este noveno congreso de ciencias y tecnologías, abarcando todos los niveles educativos, no sólo del nivel primario, secundario, sino también del nivel terciario y del nivel universitario. Lo importante que tiene este congreso es que no sólo se va a basar en dos conferencias centrales, una en el día de hoy, después del acto de apertura, una mañana como cierre, sino también diferentes talleres, ocho talleres se van a desarrollar de diferentes temáticas que hacen a lo que son las tecnologías, a lo que son los drones, a lo que son las diferentes cuestiones que tienen que abordar los docentes en el ámbito educativo, en la formación de sus educandos. Y en estos talleres que se van a estar desarrollando, ¿se presentan algunas experiencias que ya se han concretado en algunas escuelas? Hay tres ejes centrales que se van a estar trabajando a través de las diferentes experiencias que van a presentar diferentes autores dentro de su contexto, dentro de su ámbito laboral, referida especialmente a lo que son las innovaciones pedagógicas, a lo que son el uso de las tecnologías, a lo que son los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito y en el contexto áblico. Por último, profesor, ¿aproximadamente cuántas personas hay inscriptas para participar? Actualmente esta mañana estábamos hablando con una de las organizadoras del ministerio y hay más de 300 personas inscriptas para participar del evento. Gracias.